Florida sigue en alerta máxima ante el impacto del huracán Milton, el poderoso huracán Milton. El fenómeno de categoría 5 avanza sobre el Golfo de México y se prevé toque tierra entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves en la región de la Bahía de Tampa. Según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes, Milton se ubica a 257 kilómetros al oeste de Dry Tortugas y a 483 kilómetros al suroeste de Tampa, Florida. Registrado además vientos máximos sostenidos de más de 250 kilómetros por hora y se mueve hacia el este noroeste a 22,5 kilómetros. Sin haber tocado tierra, Milton amenaza con convertirse en el huracán más costoso de la historia de Florida. Según los cálculos, los daños podrían alcanzar los 175 mil millones de dólares. Cobertura especial de NTN24 desde Tampa con el minuto a minuto del que podría ser el huracán más destructivo que haya golpeado directamente la zona en más de UCI. Milton sigue siendo un huracán catastrófico de categoría 5. Se prevé que toque tierra en la costa del Golfo de Florida en las últimas horas de esta noche como un peligroso huracán mayor. El centro del huracán podría trocar tierra en la bahía, en la región de la bahía de Tampa. Exactamente, los residentes de la zona comenzaron a prepararse para la evacuación ante la proximidad de Milton. La mayoría de personas tapearon las ventanas y aseguraron sus casas en previsión de este poderoso ciclón. Las autoridades ordenaron la evacuación en las zonas bajas y otras comunidades vulnerables de seis condados alrededor de Tampa Bay, donde viven casi cuatro millones de personas. No todos los residentes se enfrentan a la evacuación obligatoria. Los pronósticos indican que algunas zonas del centro de Florida recibirán hasta 46 centímetros de lluvia, con un alto riesgo de inundaciones repentinas y urbanas potencialmente mortales. Estas imágenes corresponden a Treasure Island en Florida, una de las localidades que ya fue evacuada ante la llegada de Milton y dos semanas después de ser golpeada por Helene. Las calles aún tienen los escombros que dejó el anterior huracán. El Centro Nacional de Huracanes alertó sobre la posibilidad de algunos tornados sobre el centro y el sur de Florida a partir de la noche del miércoles hasta el jueves por la mañana. Se espera que el campo de viento de Milton crezca considerablemente en tamaño mientras se mueve a través de Florida.